Cuando no estás me parece que he perdido todo Y cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Yo te he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo solo teniendo aquí a ti Yo lo tengo todo si me miro en tus ojos Yo lo tengo todo si no estás junto a mí Y poquito a poco me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Cuando te vas yo me quedo recordando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí No necesito diamantes, marfiles ni oro Porque yo lo tengo todo solo teniendo aquí a ti Y es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo lo que añoro en tu piel es todo lo que añoro Y yo lo tengo todo lo que añoro en tu piel es todo lo que añoro Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Y ya no encuentro en tu piel es todo lo que añoro Y ya no encuentro en tu piel es todo lo que añoro Es que lo tengo todo Y ya no encuentro en tu piel es todo lo que añoro 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 Vamos, vamos, vamos Dice Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Y un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Una flor desconocida Que va o loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Encergamela en la mano Yo Soy un hombre y busco una Mujer Un amor de juventud Sin trucos al hablar Brilla bella con la luz Y con la oscuridad No es la luna No es el sol Ni campo Ni ciudad Ella es ella Porque sí Porque ese es su papel Ya casi casi abril Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Una flor desconocida Que va o loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Encergamela en la mano Encergamela en la mano Yo Soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves Esta flor desconocida Que va Como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Encergamela en la mano Yo Soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Encergamela en la mano Yo Soy un hombre y busco una mujer Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella Gracias Cuando te hablé por primera vez Naciste en mí Cuando te hablé por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el agua de un río quieta y mansa Como las cabiotas en su hermoso volar Como la sonrisa de un niño en juguetear Cuando te beso ya sentí Tu fuego No mores 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 Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego No mores 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 Tus ojos son como luceros Somos mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Ilumina mi largo sendero Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos de deseo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cuando te vi primera vez mi alma sintió felicidad Te quiero, te quiero Y al mundo grito que me han dado fuerzas para amar Te quiero, te quiero, te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero